No me parece venir a tocar un órgano tan majestuoso en esta iglesia de la Compañía de Jesús, otra de las joyas del universo, en jean, en camiseta, porque la verdad, por respeto a la música, al lugar y al instrumento, en este caso el órgano tubular. Hasta cuando tenía 10 años vivía en Riobamba, pero yo ya era músico. Ustedes saben que soy la quinta generación de una familia de compositores y músicos. Cuando vine a vivir en Quito para estudiar en el conservatorio, tuve la suerte de venir a esta iglesia de la Compañía de Jesús. Y los días sábados y domingos yo era el organista de esta iglesia. Yo tenía 10 años. Yo trabajé hasta cuando tenía 20 años. 10 años estuve en esta iglesia. Por eso a este órgano me lo conozco como la palma de la mano. En resumen, el órgano no es sino la imitación de la orquesta sinfónica. Yo quisiera que ustedes miren estos tubos. Este órgano tiene alrededor de 1.200 tubos del órgano de la Compañía de Jesús. Los tubos más grandes, los tubos más gruesos imitan a los contrabajos. Los tubos de metal, que son los más gruesos y grandes, en cambio imitan a las trompetas, a los trombones, a las tubas. El oboe. El violín. En este caso, un brazo, o puede ser como un trombón. Este instrumento es de viento. Y entonces, mediante un fuelle que antiguamente era manual y ahora ya tiene motor, suena. Pero lo importante de un órgano son sus registros. Entonces, a medida de que yo voy sacando o metiendo los registros, el órgano pierde volumen. Ahora voy a sacar un poquito más de registros para que puedan ver la diferencia. Este es uno de los instrumentos más completos, porque hay que tocar prácticamente con las dos manos, con los dos pies, los pedales. Alguien decía alguna vez que tocar el órgano tubular es un instrumento de locos. Este pasillo, cuando te recuerdo, compuse en 1996. Yo me fui a la ciudad de Loja a acompañarle a una flautista judía, Sharon Levin. Entonces, ella había pedido en Orquesta Sinfónica de Quito que le recomienden un pianista. Y como tres o cuatro músicos, todos coincidieron en mi nombre. Fue algo lindísimo todo el concierto de música judía. Yo le acompañaba en el piano y ella tocaba con una flauta de oro. Entonces, cuando yo regresaba en el avión, ahí compuse este pasillo, cuando te recuerdo, lo que duró el viaje desde Loja a Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!